La expectativa son de las mejores, porque gracias a Dios este año nos ha acompañado el tiempo, entonces estamos trabajando con mayor tranquilidad y a pesar de que el año fue un año muy complicado, tanto en lo económico como en todo lo que se estuvo viviendo, hemos tenido una muy buena venta de bingo y la gente sigue siendo muy fiel a nuestro producto, seguimos creciendo como año tras año. ¿Aproximadamente cuántas personas se están esperando este fin de semana? Mirá, yo creo que vamos a estar entre las 65.000 y 75.000 personas este fin de semana esperando acá. ¿Cómo va a estar equiparado el predio? ¿Va a haber servicio de buffet? ¿La gente tiene que traerse sus reposeras como en otra época? Mirá, nosotros siempre ponemos, y una de las cosas que quiero recalcar, la silla no la cobramos, 35.000 plateas de silla, también tenemos los espacios para las reposeras bien asignados, este año hemos hecho algunos cambios en la diagramación del predio, pero que vengan tranquila, que vengan con tiempo, porque hay 44 hectáreas de estacionamiento, donde que vengan a disfrutar la fiesta, hay servicio de buffet, tenemos un servicio de comedor que está con un precio módico, donde la gente que quiere venir a sentarse y pasar el tiempo, disfrutar la fiesta y que sea atendida, también lo tenemos. Y en cuanto a la seguridad, ¿cómo va a estar el operativo de tránsito? Hemos consultado con la municipalidad de aquí, de la localidad de Cañada de Gómez, y bueno, ellos hacen un aporte con cierta cantidad de empleados, ¿quiénes más se suman a este operativo? La municipalidad de Cañada de Gómez siempre para agradecer, porque nos acompaña todos los años en todo lo que nosotros necesitamos, por ejemplo, ya hoy salió aprobado el tema del colectivo, de que lo vamos a tener gratuitamente desde las 16 horas hasta las 3 de la mañana, para que la gente de Cañada de Gómez que se quiera acercar al predio y no tenga medio de movilidad, venga en el colectivo. La gente que se suma en el tema tránsito, aparte de la gente de tránsito de Cañada de Gómez, que va a ser todo lo que es ruta 9 por el cruce de la ciudad, estamos trabajando con la gente de seguridad vial de la provincia, la agencia de seguridad vial, que va a disponer de 10 móviles y 46 personas efectivos policiales a los cargos en toda la ruta. Y en la parte de seguridad interna estamos trabajando con acá, la gente que trabaja con la municipalidad, que son unos 50 personas efectivas y unos 35 policías de la unidad regional 10. ¿Y a partir de qué hora entonces las puertas del Bingo Interclubes estarían abiertas para que la gente se vaya acercando? Mirá, las puertas están abiertas, desde las 12 del mediodía ya van a estar abiertas. Esto, como vos ves, el predio que es está abierto continuamente, hoy mismo está abierto. La gente que venga con tiempo, cuanto antes venga mejor, hay espacio. Así no nos sucede lo del año pasado, no se hacen grandes embotellamientos en la ruta, ni nada, que venga a disfrutar de la fiesta. Bien, ¿y en cuanto a los espectáculos? Nosotros no somos de traer espectáculos, más vale, brindamos premios o algunas cosas sorpresas que tenemos para la gente para este año, para la gente que concurra. Bien. Moyano, usted es el encargado de ventas, recién mencionaba a la Bini que este año han sido muy positivas, ¿cuál es su opinión con respecto a este tema? Bueno, sí, un poco total de acuerdo con lo que decía Enrique, fue positivo en muchos aspectos, ¿no? En revalidar un poco todos los días y todos los años lo que es este producto, el bingo más importante que tiene la Argentina en su modalidad y en cantidad de gente, es por algo que realmente la gente ha elegido. Este bingo es bingo consagrado por la gente, reconocido por la gente, precisamente por eso es que sorteamos ante esta cantidad de fiscales, ¿no? que son más o menos unos 70.000 de manera aproximada. Y lo positivo es que la gente sigue fiel, que la gente se vuelve a, digamos así, a enganchar con otro producto y hacemos de esto una continuidad comercial que realmente nos pone contentos, porque más allá de que es un producto, de que este es un negocio, más allá de todo esto, acá hay muchas instituciones que realmente viven, que se sostienen a través de lo que es Bingo Interclube, como así también hay cientos de familias que realmente también viven de la comercialización del producto, lo que redunda en beneficio no solamente en esas familias, en esas instituciones, sino también en las comunidades donde esas familias o están instaladas esas instituciones que obviamente reciben ese dinero que se genera a través de esto. Lo decíamos un poco más allá de por ahí no entrar en, digamos así, en cosas que tengan que ver con la parte económica, porque no somos analistas económicos, realmente hemos tenido un año muy positivo, lo que nos satisface de que sin duda la gente se vuelca a este tipo de productos. Y lo nuestro es simplemente trabajar, innovar, presentar todos los años cosas nuevas y a su vez también seguir agradeciéndole a todo el mundo que se hace eco de nuestro juego, que es realmente una maravillosa forma de tener la ilusión de tener alguno de estos premios. ¡Gracias!